Bienvenidos a una edición más de SBA Radio, otro servicio de SBApuestas.com orientándote en la elección de tus mejores apuestas deportivas. Llega el momento de asumir la realidad para todos aquellos hinchas de River Plate. Sí, porque el equipo más grande de Argentina tendrá nada más y nada menos que la difícil misión de intentar volver a la primera categoría del fútbol argentino. Pero para ello deberá recorrer un largo y duro camino a casa, que comenzará este fin de semana en su debut en la primera B nacional. Sí, River Plate empieza a escribir una nueva historia, tal vez el capítulo más difícil de su vida, enfrentándose nada menos que a otro de los candidatos, Chacarita Juniors, el equipo del chulo Uruguayra que también es serio candidato a conseguir el ascenso de categoría. Si crees que River Plate será el campeón, tu apuesta es de 1.44 en B-Win. En otros partidos destacados en la B nacional, Defensa y Justicia se enfrentará a otro grande, a Rosario Central. Apuesta por Rosario Central con una cuota de 2.65 también en la casa B-Win. Y Gimnasia Esgrima La Plata también estrena la segunda categoría del fútbol argentino enfrentándose a Atlético de Tucumán. Apuesta por el Lobo de La Plata, Gimnasia Esgrima La Plata, con una cuota de 1.53 también en la prestigiosa casa B-Win. La B nacional de Argentina se vive en www.svapuestas.com.